y por supuesto que bueno ya que se nos termina el tiempo para tenemos que responder estas preguntas pero no quiero dejar de decir esta cuántas mujeres no están consistentemente yendo a los antros a buscar pareja y durante este día no se llegan de repente todas lindas maravillosas no yo siempre les digo llegan de piernita cruzada toman una piña colada o un martini algo nice no y conforme va pasando la noche y nadie las pela empiezan a perder la compostura a tomar cerveza no a tomar otro tipo de bebidas y al final terminan muy borrachas entonces creo que el alcohol es muy divertido en verdad lo creo pero también es importante que te des cuenta que a un hombre no le agrada que pierdas la compostura a tal grado de ponerte borracha y todo lo que esto encierra alrededor digo estamos de acuerdo que no es algo que les parezca sexy a los hombres sino definitivamente no estar cuidando borrachas digo si nos molesta tener el amigo borracho por muy amigo que sea tuyo ahora si tú como mujer intenta salir de cacería en busca de un hombre y terminas borracha en un bar en un antro pues yo creo que ninguno va a querer hacerse cargo tuyo no pero hay otro aspecto también en las mujeres que nos molesta mucho roberta así como como más allá de ser un hombre atractivo para poder conseguir chicas debes de estar siempre bien planchadito zapato limpiecito calcetines combinados o le rico también uno busca eso en las mujeres entonces si tú como mujer no inviertes en tu arreglo personal pues se te va a complicar el el poder conseguir pareja no puede ser puedes estar muy guapa pero si de repente tienes alitosis tienes mal aliento si de repente sabes que tu amor tu humor es muy fuerte y no te preocupas por ir con un experto para para que te ayude con estos con estos aspectos pues se te va a complicar el hecho de que puedas conseguir una una pareja no y puede ser motivo porque te estén bate y bate y bate y que nadie te lo diga eso me parece muy importante porque finalmente puede que nadie te diga que tienes mal aliento sabes cuál es la otra hongos en los pies o los pies todos descuidados no o que les huela muy feo digo todos tenemos un olor vaginal pero por favor una cosa es tener un olor vaginal y otra vez que no lo cuides no vayas a las duchas vaginales pero bueno o sea digo no sé las toallitas son maravillosas entonces si es importante tener cuidado con la limpieza el que nadie te lo haya dicho no significa que no necesites poner atención entonces trabaja en eso y esas son algunas de las cosas por las cuales los hombres pueden rechazar te como mujer hay alguna otra que se te ocurra yo creo que las enfadosas no las que te están mensajeando todo el tiempo claro claro que sí yo creo que también son muy peligrosas no las que parece pareciera que no tienen vida y cómo estás te extraño este ya y te extraño otra vez cuando no pasó ni un minuto del primer te extraño entonces igual al principio puede ser divertido al principio uno como hombre puede creer que le interesas pero ya que tengas dos semanas tres semanas insiste y insiste a través de las redes sociales que se facilita mucho no whatsapp un inbox pero hacia cada rato y luego todavía si te enojas y si te enojas porque no lo contesta sin considerar que él sí tiene trabajo que hacer y probablemente tú tengas más espacio libre entonces eso también es importante no abrumes en ese sentido o la otra que híjole yo no sé cómo lo ven los hombres voy a aprovechar para preguntar qué onda con que les revisen el celular el facebook y todo eso híjole no ese podría ser un otro programa roberta ese podría ser otro programa así facilito te la ponga yo creo que como seres humanos todos tenemos una individualidad el hecho de que tú seas pareja o esposo o esposa no te da derecho a meterte en las cosas privadas de tu pareja y no porque te esconda algo sino porque es parte de tu individualidad como ser humano no y te tomo la palabra vamos a hacer un próximo programa de yo creo que en estos momentos de la era digital la prueba del amor ya no es acuéstate conmigo la prueba del amor es dame tu contraseña de facebook y lamentablemente un teléfono híjole puede esconder tantos secretos y y tantas historias pasadas que yo creo que por eso te da tanta ansiedad de de querer revisar pues una bandeja de correos o una bandeja de inbox y te puedes topar el que busca encuentra entonces si la te la quiere llevar bien no lo hagas no lo hagas pero este sería otro programa en completito pues te parece si lo dejamos para un próximo programa y empezamos a responder las preguntas de quienes nos escriben y quiero comenzar con el de una mujer hola te mando ese mensaje para que me des tu opinión o un consejo tengo una relación estable y hemos hecho dos tríos pero no sé cada cuándo revisar sino cada vez que más los del trío o cada mes yo creo que si cada semana cada mes no y acudir al especialista muchas gracias espero que me pueda responder también tengo otro problema pasa que cuando tengo intimidad con mi esposo me excito mucho pero llego al orgasmo pero no me vengo y lo que pasa es que solamente me he venido dos o tres veces y eso jugando con un juguete que debo hacer espero me responda y me diga que me pasa ahora vamos por partes creo que la primera pregunta que tan frecuente se tiene que hacer un trío antes de yo responderte como sexóloga platícame tus experiencias de tus amigos que te han platicado en otros momentos que tan frecuente un trío pues hay un parámetro en los hombres aquí lo voy a confesar en tu programa una sola vez participé con un trío y fue para llevar una serenata a una de mis novias es lo único que he tenido lo más cercano un trío y fue el trío los corazones rotos o algo así lo contraté te voy a creer por hoy y así pero entonces platícame los amigos de tus primos no pero qué dicen los hombres o sea bueno platícame de las charlas en los bares digo todos sabemos de que es una de tus áreas también laborales que dicen en los bares o sea que cada cuánto quieren un trío o sea los hombres realmente quieren un trío porque me parece que mucho lo tienen un trío y con gemelas a poco las mujeres sean gemelas en serio sí es una fantasía de o que sean de color de piel muy extremo no puede ser una morenaz una mulata y una rubia así como tu piel roberta así blanca 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 no oye pero qué tanto o sea porque yo he escuchado también hombres que me dicen es muy alta la fantasía he escuchado también hombres que me dicen no si no puedo con una satisfacer a dos no mejor que sea dos hombres así entre los dos la satisfacemos a ella pero creo que una cosa es ser fantasía pero ya cuando vuelve empieza a ser esto rutinario mi sensación o mi apreciación hasta hoy de haberlo visto como terapeuta es que llega un momento en el que trastoca la individualidad o el hecho de la autoestima sabes o sea creo que si llega un momento en el que la persona llega a pensar oye pero como por qué tanto si esto de los tríos yo creo que es una fantasía muy de solteros muy de solteros y igual así de caballeros que quieren más en cuestiones de del sexo pero ya que estás casado tu vida cambia o sea no sé no expondría a mi pareja a un trío porque luego de repente no sé comentan algunos caballeros no y si le expongo supongamos en el caso de que sean dos hombres y le gusta más estar con el otro hombre no entonces corres ese riesgo igual como hombre te puede pasar lo mismo no lo experimentas a lo mejor te pones de acuerdo con alguna chica que se dedique a esto que lo haga pues que tenga que recibir una una suma monetaria hoy igual lo puedes hacer con una amiga de tu pareja o o o o ir a alguno de los lugares que se están haciendo famosos en el interior de la república o en otros países experimentarlo y a lo mejor te puede gustar más que estar con tu esposa no es peligroso eso creo que aquí lo importante más que hablarte de frecuencias por ejemplo las parejas que llevan el estilo de vida swingers hay muchas veces que en las encuestas han dicho que lo practican incluso una vez y en varias semanas al mes o a veces una vez por mes entonces bueno si es un poco más frecuente aquí lo importante más que yo decirte qué tan frecuente es lo correcto creo que es mucho de cómo vayas carburando la relación de pareja si en la relación de pareja esta frecuencia de estarlo haciendo cada tantas semanas está bien para ustedes pues bueno o sea creo que tiene que ver con han encontrado algo que enriquece la relación de pareja y ya cuando esto está siendo a costa de sabes que ya no tenemos relaciones tú y yo si no es otra persona como que ya no se me antoja creo que entonces si estamos hablando de que pueda estar afectando la relación de pareja y es un buen momento para acudir con un terapeuta que te pueda dar las herramientas para que esto no trastoque a tu estima personal y que por supuesto puedas hablarlo y negociarlo de una forma diferente y está la otra de no haber tenido orgasmos más que utilizando un juguete y en ese sentido de nueva cuenta quiero decirte lo siguiente cuando tenemos un problema de dejar de tener orgasmo con alguna pareja o durante nuestra vida haber tenido un buen tiempo de tener orgasmos y luego dejamos de tenerlos muchas veces obedece a cambios emocionales que estamos teniendo con nosotros o con la persona si tú dices que lo has tenido dos o tres veces pero que cada vez que lo haces tiene que ser un juguete presente yo te diría dos situaciones a revisar primero el hecho de si el juguete te está dando una sensación diferente a la que tú misma puedes obtener contigo misma o con tu pareja en conjunto y que muy probablemente sea una vibración más y puntualizada y ahí tendremos que trabajar para que tu cuerpo se sensibilice todo tu cuerpo y puedas aprender a percibir las sensaciones desde todo tu cuerpo de repente nos acostumbramos a algo en particular y ya cuando no lo estamos recibiendo es como no siento no 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 se siente rico entonces muchas veces es como una parte de estarte acostumbrando a algo es importante reconocer tu cuerpo desde diferentes ángulos y esto llevarlo a la relación de pareja y a veces sucede también con la pareja pensamos que ya no sabemos el guión de la otra pareja y ya no total ya sé que si le beso aquí y le muerdo acá funciona entonces se nos olvida explorar otro tipo de otras áreas de el cuerpo si definitivamente a los caballeros así como los juguetitos de las mujeres usan pilas uno también tiene que ponerse las pilas no efectivamente tenemos una pregunta de un hombre hola buenas noches quisiera hacerte una pregunta personal porque todo el tiempo pienso en masturbarme no me gusta mucho no sé me gusta mucho híjole pues creo que aquí un factor importante algo habías comentado todo hace un momento creo que sería interesante saber tu edad muchas veces tiene que ver con un proceso del desarrollo natural de la adolescencia donde es parte de los tocamientos naturales poder aprender con tu propio cuerpo otras veces obedece a una dificultad con la relación de pareja o bien con encontrar pareja y ahí sí ya podríamos hablar de si esta tendencia a masturbarte mucho está afectando tu vida en otros aspectos si por ejemplo dejas de ir a la escuela porque si puede si hay una línea donde se convierte en vicio no claro deja de ser digo la auto exploración y el auto placer es normal hasta cierto punto no pero si llega a convertirse en un vicio claro sobre todo cuando llega a alterar tus actividades cotidianas que cuáles son esas pues hay que ir a trabajar hay que mantener la atención en el trabajo no pensar en irte al baño a ver qué haces no este no estar buscando a ver con quien ligas hay que tengas que puedas estar no sea en tu escuela con tu pareja con tus hijos o sea mientras todavía cumples con todos tus aspectos y puedes optar por no hacerlo pues no es más que algo para disfrutar y bueno listo no hay problema no pero si esto ya está dificultando tu vida personal si es importante que acudas a un terapeuta que te pueda ayudar un terapeuta sexual para que puedas aprender a reconocer cuál es la necesidad que estás queriendo satisfacer y aprendas formas diferentes de hacerlo para vivir con bienestar porque tarde que temprano hay un proceso de ansiedad detrás de no lo tengo que hacer no lo tengo que hacer híjole ya lo vuelve a hacer no que eso llega a hacer que no sea tan placentero al final regresamos después de esta pausa comercial con nuestras secciones aquí en sexo con roberta ya volvemos si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta